Ven y pon, saca un sol, que es muy rico, retoso, para que lo bailen todos y verán que vacilón, para que lo vean todos y verán que vacilón, junto a Manuela y Yolanda, se encontraban en mí, mal con que sueltaba allí, a Charlie Rodríguez Pee, y de reyes le inspiraban en todo lo que dice así. Oya, oya, ocheche, llora perico, oya, oya, ocheche, oya, oya, ocheche. Oya, oya, ocheche, oya, ocheche, oya, oya, ocheche, oya, oya, ocheche, baile a la verde aure, oya, oya, ocheche, o chungare a la zarante, oya, oya, ocheche, cabiosile o cabiosine, oya, oya, ocheche, que bien lo baila que quiere, oya, oya, ocheche, oya, ocheche, llama la pun, llama la pun, oya, oya, ocheche, llama la pun a la parte, oya, oya, ocheche, ven a bailar, cosa rica, oya, oya, ocheche, ahora sí se pone el verde, oya, oya, ocheche, acá pa' mío va a coso, oya, oya, ocheche, o un arere, oya, oya, ocheche, de Cuba, con sazón en la tecla, sabrosura en el corazón, Alfredo Valdés, en el piano. ¡Gracias! Oya, oya, ocheche, ahora sí se pone el verde, oya, oya, ocheche, si te putas los tocos graves, oya, oya, ocheche, la cámara busca la mate, oya, oya, ocheche, de lo que tú te quieres, oya, oya, ocheche, con los saltos no se juegas, oya, 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 ocheche, oya, 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 ocheche, oya oya, oya, ocheche, oye quiere, oye quiere, oya, ocheche, Oye, qué bueno te veré Oye, qué bueno te veré Cállese, apriete el pan Oye, 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 oye Tomare la rumba, no la pareja Oye, 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 oye Tomare la rumba, no la pareja 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 ¡Gracias! ¡Gracias!